¡Hola! Soy Wilmoran y esto es Crusader Kings 2, jugando con el Imperio de León. Bueno, en el capítulo anterior creé el reino, el Imperio de Hispania, y lo hice simplemente por... ¡Ay! Estoy viviendo con la cola y me rutio. Lo hice simplemente por probar, a ver si me daba algún linaje o algo. Que ya tenemos uno, pero a ver si me daba otro. Pero no, no me ha dado nada. No me ha dado nada de reconquista ni nada. Y bueno, que sepáis que cuando terminé ese capítulo, me puse a jugar por mi cuenta y efectivamente no da absolutamente nada. He hecho el gilipollas porque quería tener solo el Reino de León. Pero bueno, en fin, que tenemos muchísima amenaza después de haber ocupado, haber tomado Francia. Y la mejor manera de andar bajando amenaza es independizando, ahora que nos deja. Así que vamos a empezar a conceder independencias por aquí. Independencia, independencia. Nos quitamos problemas, he quitado un consejero, lo sé, pero no pasa absolutamente nada. Pues nada, y pues nada, eso también. Nos ponemos por ejemplo por aquí a convertir. Bueno, que quiero que... Que soy dos veces emperador y no me mola nada porque al final va a ser un problema. Y lo único que quiero es cepillarme esto de aquí. Esto no se debe hacer. Esto de eliminar un título no se debe hacer. Las cosas, las cosas como son. Así que voy a destruirlo. Me va a bajar un montón la relación con toda la peña. Pero yo lo creo y yo me lo... Yo me lo he hecho. Va a ser un problema, lo sé. Pero lo he dicho. No quería hacer el Imperio de Hispania. Ya tenemos uno. Con ese me llega. Y quiero que el resto de cosillas sean de Yure del Imperio de Hispania. Me habrá bajado mucho la relación. Es un menos 40 y está. Es una barbaridad. Pero todo se puede arreglar. Todo se puede arreglar. Todo podemos ver cómo hacemos. No os preocupéis. No os preocupéis. Nos llevamos muy bien con el de Veja. Así que en principio no hay ningún problema. Y bueno, lo único... Conquistar aquí el Algarve... Bueno, pues es de una manera muy fácil. Creamos el Reino de Badajoz. Se lo damos aquí a este. Se llama Reino de Lusitania. Espera, ¿esto no es parte del Reino de Badajoz? Sí, sí lo es, sí. Pues se lo otorgamos a este de aquí. Le subimos un montón la relación. Es uno de los que es de parte, ¿no? De Yure del Imperio de Hispania. Así que tomar por culo. Vamos a crear también el de Valencia. Vamos a transferírselo a uno de aquí. No sé a quién realmente. Este, bueno... Este de Castellón. Conde Guillén de Castellón. Conde de Valencia. ¿Tengo yo el Ducado de Valencia o no existe? Reino de Valencia. Condado de León. No existe. ¿Quién lo tiene? Pedro II, que es este de aquí. Bueno, pues nada. Se lo voy a dar al que está en Valencia. Le vamos a dar el Reino de Valencia. Incluido el Ducado de Mallorca. Ya está. Ducado de Valencia. Bueno, ya se organizarán ellos para andar revocándose. A este de Toledo que le den por el puto culo. A este le tenemos que ofrecer... Obligar un vasallaje. Pero bueno, estamos amenazando demasiado. Es lo de los pactos. Esto que es un coñazo. A este le puedo conceder la independencia. Pero tiene que estar en paz. Así que hasta que no esté en paz no le concedo la independencia. Y me habré quitado un montón de amenaza. Esto es parte del Reino de Francia. No debería serlo. Pero supongo que al haber creado el Reino Este de aquí. Pues ya se organizarán ellos. Y lo último que podría hacer sería crear el Reino de Andalucía. Pero es enorme. Y no quiero. Quiero que se vayan integrando poco a poco. Siendo incorporado de facto al Imperio de León. Que se incorpore... A ver si esto se puede ir incorporando. A ver si esto se puede ir incorporando de facto al Reino de León. Y ahora es el Imperio. Bueno. Lo vamos viendo. Se supone que yo soy el Rey de León. Pero bueno. Ducado de Blois. Ducado de París. Podemos crear también. ¿Por qué puedo crear el Ducado de París? Bueno. Voy a crearlo. Y se lo voy a dar... A este de aquí. Ahí está. Tenemos a los Carling resucitando ahí en Francia. Y bueno. Pues acabamos de gastar todo el dinerito que tenemos. Ahora tenemos que bajar nuestro... Nuestra amenaza, ¿vale? Pregamos las tropas a León. Y ya está. Ducalbar siente que arriesgo mucho con mis escapadas. Y ha intentado persuadirme de que no ponga más en riesgo mi vida. Pero esto es tan emocionante. Bueno. Las cosas están loquísimas por aquí. Castillo de Beit Dejan. Los caballeros templarios han fundado una nueva posesión en el dominio de Heke Arsuf. El noble Heke Abdul-Hakd Arsuf les ha permitido establecerse ahí. Su poderoso castillo será conocido adelante como Beit Dejan. Aquí se han puesto... Es un jeque. Pero es cristiano. Y ahí que tienen un castillo de la orden del temple. Que tienen la sede aquí, por lo que se ve. Gran maestro Vasili. Es ruso. Es ruso. Es ruso. Madre mía, qué trollada. Bueno, como veis, la verdad es que la fe católica ha avanzado un montón. No hay ni cruzada en el norte ni hostias. Quedan unos romubitas. Pero bueno, y los finlandeses. Pero no creo que haya cruzada ya en el norte por ahí arriba. Pero bueno. A ver qué pasa, no sé. A ver qué es lo que ocurre. Tengo una rapaz y un nuevo libro sobre el arte de escribir poesía. Venga, leemos el libro. Hombre, como tengo tanto aprendizaje este evento, se supone que lo voy a sacar de puta madre, ¿no? Pero en fin. Bueno, podría elegir un arte hermético. Que eso me hace cambiar el rasgo este de erudito. Venga, vamos a elegir un arte hermético. Voy a ir por el místico. Me da administración. Teólogo. Vamos con teólogo. Que me da... Bueno, aprendizaje es un punto menos, pero me da intriga. A ver si siendo teólogo subo la relación aquí con el papa. Con este hijo de la gran puta. Todos los papas. O sea, tanto da... Tanto da el papa que sea que es un cabrón. Y bueno, ya bajar. Tenemos que bajar mucho. Uh, centralización. ¿Puedo poseer un montón de heredad? De la de administración que tengo. Puedo tener ahí 3.000 millones. El libro de poesía es muy inspirador. Siento la creatividad recorriendo mi cuerpo. Vale. Tolerancia. Tolerancia. Vamos a subir tolerancia. Que tenemos una chica. Y vamos a ver si votamos que... Votaría no. Le devuelvo un favor. Este votaría que no. Este me odia porque he destruido el... El imperio de Hispania. Y se supone que esto es de Yuret, Hispania. Como formé el imperio este personalizado, lo formé con estos reinos de aquí más el de Aragón. Pues por eso de Yuret considera que esto es parte del imperio de León. Y esto se está integrando porque... Porque Movidas. Se está integrando. En unos años será parte de... De facto, ¿no? Y de Yuret, de León. Y luego a ver si el otro también lo puede ir integrando. Que ahora mismo, pues no. No sé muy bien por qué no lo puede integrar. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Solicitar apoyo del consejo? No. Enviar a orden sagrada. Al mayordomo Fruela. Enviar a orden sagrada. Me lo quitaría de encima. Es genio. Y realmente... Es el tutor de la corte, creo. Tutor de la corte. Educa muy bien. Así que lo vamos a dejar como está. Eh... Quiero... Uh, Virreinato Reinos. Joder, debería haber hecho esto antes de otorgar los reinos. Madre que me parió. Vamos a ver. Solicitar apoyo del consejo. Vamos a pedirle al capellán que vote como yo. ¿Qué vas a negociar armonía? Te apoyaré en el consejo. Vale, ahora tenemos los putos Virreinatos. Es que tendría que haberlos creado antes, pero bueno. Por eso digo putos. Bueno. De lo malo, malo. Este no tiene... Bueno, ya veremos. Habrá que andar haciendo revocaciones cuando haya agarras civiles y ya está. He recibido un mensaje afrigido de una miselana puros. Pues venga, venid para acá. Hostia, estoy petando la corte de damiselas que esto es una barbaridad. Este ya está casado con una vasca. Está casado con una vasca. Vale, ahora podemos tener Virreinatos. Lo que pasa es que marcaba de bajar mucho el límite de vasallos. Bueno. Entonces habrá que crear el reino de Andagucía, que es muy grande. O mejor aún, organizar esto de aquí. Galicia. ¿Podría repartírselo a alguien? Vamos a ver. Este es castellano. Es ambicioso. Eso es un problema. Esta de aquí es viva. 26 años. Duquesa blanca. Conceder Virreinatos sobre el reino de Galicia. Toma, tienes un Virreinato. Esto sigue siendo mío, ¿vale? Podría crear el de Castilla, pero tampoco lo veo de momento. Y Aragón podría nombrar a alguien de Aragón. Por ejemplo, este de aquí. Con sus títulos menores. Y ya tenemos organizada la península en Virreinatos. Como si fuera el puto imperio bizantino. Está hechísimo. Ahora, si se me revela el navarro, le revoco y a tomar por culo. Que diría hacer el reino de Castilla, pero bueno. Y el de Andalucía, pero es que es muy grande. Uy, ha muerto el papa. Ha muerto el papa. Rapidísimo. Hay que ir donde él y enviarle un... Invitar a observar el cielo nocturno. No me digas que está en la orden hermética. Uy, muy caro enviarle un regalo. Vamos a invitarle a observar el cielo nocturno. A ver, ¿por qué tiene tanta...? Sí, está en la orden hermética. Forman parte de la sociedad hermética. Foco de teología. Claro, y ahora puedo pedirle lo que quiera. Tengo muy buenas relaciones con él, ¿no? Y puedo nombrar a Odismo también. No. Cago en la puta. Pero puedo pedir un divorcio. No. Puedo excomulgar a alguien. Rey de Pomerania, rey de Dinamarca, rey de Polonia, rey de Lusitania. Venecia, Venecia, Necia. Bueno. Tu invitación ha sido una grata sorpresa. Será un honor estudiar contigo y preguntaré todos los preparativos. Bueno, subamos las relaciones con el Papa, que está en la orden hermética. Un Papa herético. Esto está bien. Y seguro que me excomulga, porque viendo cómo viene la partida, que me excomulgan aquí cada 2x3, pues me despollo un poquito de todo. Cada vez que salgo de cazo, hago el silbido de una flecha y solo gracias a eso logro esquivarla. Nadie más parece darse cuenta y renunciar a convencer a mis amigos en lo que es real. ¿Qué cojones? Nunca he fallado la flecha. Gano el rasgo de estresado. Mi invitado, Papa Alexander III, por fin ha llegado. Tenía muchas ganas de que nos reuniésemos y revisásemos nuestros trabajos. Sin embargo, aún queda tiempo para que caiga la noche. Tengo alguna sugerencia sobre cómo podríamos matar el tiempo. ¿Has visto mi observatorio? Nunca me propuse que mis modestos intentos de escribir poesía fuesen publicados. Pero donde quiera que voy, bardos y jugulares recitan mis poemas. Gano el rasgo de poeta. Que somos el sabio, joder. ¿Cómo no? Dios, que está dis... estoy chetao ahora mismo, eh. Guía a Papa Alexander III hasta el observatorio. Por cierto, dicen los horóscopos, ¿no? Pero puedo presentar el heredero al reino. Vamos a hacer un horóscopo aquí. Vamos a presentar a nuestra heredera al reino. Guía a Papa Alexander III hasta el observatorio y os pere a ver su reacción cuando entramos. Al principio se limita a mirar. Después de un rato hice unas preguntas, pero tengo la sensación de que no se impresionó demasiado. En fin, al fin y al cabo aquí estamos para estudiar. Joder. Y un menos 15 con el Papa. Has invitado tus vasallos a tomar parte de la presentación formal de tus... de tu heredera, Princesa Constanza. Y ya tendrá que intercambiar muchos cumplidos y actuar de manera muy formal. Algo que puede ser pesado para alguien tan joven como ella. Sin embargo, estás completamente confiado que no te decepcionará. Vale. Las astrías esconden muchos secretos, pero no son indescifrables. Con los instrumentos adecuados y la actitud adecuada desvelaré el destino de la Princesa Eve. Eve. Que ha salido francesa. ¿Qué dices tú? Justo el otro día, escondiéndome, ¿qué suelo hacer? El pillacón de Geofroid Scuens y mi cortesana Gisla. Una de estas que me he metido a la corte. Infraganti. Vuelo a beneficio. Chantajeamos ahí. Para rapar, bufón Alfonso, tómate mi dinero. Si no te callas, estaré cosas que no puedes ni empezar a imaginar. Venga, hombre. Venga, hombre, flipao. Flipao. Por cierto, ¿puedo ir a hacer una peregrinación? Vale, cuando termine esto, sí. Tras pasar muchas noches analizando los movimientos de las estrellas, se ha advertido que la luna se dirige hacia mi hija. Tengo una certeza casi absoluta de que esto indica que su destino es estudiar y que la guarda una inteligencia insólita. Vale. Pues perfecto. Tenemos el foco en patrimonio. La noche casi ha caído y las primeras estrellas empiezan a verse en el cielo. Debería avisar a Papa Alexander III. Es hora de probar suerte y descubrir algunos secretos. Papa Alexander y yo hemos estado turnándonos para observar y registrarlo todo. No se puede decir que hayamos descubierto nada importante hasta ahora. Aunque sí hemos progresado y aprendido algunas cosas que no sabíamos antes. Parece como si Constanza ha comenzado a llevarse increíblemente bien con el niño de uno de los vasallos que me visitaban. De hecho, al parecer, Constanza y Marina Fadríquez se han hecho amigos rápidamente. Tener una amiga siempre es bueno, ¿eh? Vale, esta de aquí. Le concedemos la independencia. ¿Qué es esto de aquí? Ruta comercial transajariana. Impuesto tribu más 11. Tasa de difusión. ¡Bup! Bueno, conceder independencia. Otro vasallo menos. Bajamos un montón la amenaza. Este, pues nada, acabará siendo parte del Magref, supongo. Sí. Se lo comerá ahí. No se puede quejar. Descubierto respaldando una conspiración. De buena me librado quitándome a usted de aquí. ¿Qué es caníbal? Zambo jorobado. Madre mía. Está a punto de amanecer y la luz satisba en el horizonte. Creo que no me equivocaría al decir que esta noche ha sido un éxito rotundo. Hemos tomado muchas notas y aprendido unas cuantas cosas. Quizás haya ocasión de seguir investigando codo con codo en el futuro. Tía, bueno. Ha salido la cosa bien, entonces. Pues venga, vámonos de peregrinaje para subir relaciones con el cristianismo. Iré de peregrinación en busca de la gracia de Dios a uno de los lugares santos del cristianismo. Bueno, pues por rolear vamos a ir a Jerusalén, ya que hemos ayudado aquí al rey. Comenzaré los planes. Hay distintos tipos de lugares santos para visitar durante la peregrinación. La santa iglesia los considera a todos igualmente importantes. Si viene un destino a algo más cercano, puede suponer un viaje más seguro. Vamos a Jerusalén. Viajaré a Tierra Santa. Tengo que bajar la centralización. Cuando Constanza se presenta a ella misma, alcalde Galín de Éfija y yo, ella no solo derrama cidadamente, da una bebida. Bueno, nada, el evento este de que baja relaciones. He recibido un mensaje de una damisela en apuros. Madalena. Toma ahí todas las damiselas en apuros para mí. Me salvó. Coronación extravagante. Luego, pues yo que sé. Es lerda esta, ¿eh? ¿Con quién podemos casarla? Con un conde. Adiós. Las traigo a mi corte y luego las caso. ¿Cómo va? El equipaje está listo. Todo está bajo control. Al final del viaje me espera Tierra Santa. Comienza mi viaje. La conversión de los lituanos. Pues nada. Sí, ya están fuera todos. Se ha convertido todo. Muy rápido, ¿eh? Las tribus de lituanos fueron convertidas a la fe católica. Un grupo de sacerdotes enviado por el kaiser del Sacro Imperio celebró un gran ritual durante el cual se convirtió toda la población de los lituanos. Junto al alto mandatario Narimantas y muchos de sus vasallos. Con este acto el pueblo lituano ha abandonado una vez por todas sus viejos dioses paganos. Y ahí está, ahí. Con la de Dios de piedad gracias a estas mierdas. Qué potra. Bueno, este se casa. Te dijeron que era un tramo de carretera sin ley, pero aún así crees que has tenido bastante mala suerte de verte en esta situación. Los ladrones son muchos y van armados. Te exigen que les pagues un peaje para continuar el camino. Darle a estos sinvergüenzas es lo único que se merecen. ¿A cero? Venga, que tenemos mucho marcial. El viaje es largo y difícil. Te duelen las palas y los pies. Lejos de las cocinas del castillo, la comida apenas es comestible y además tienes un frío continuo. Tal vez peregrinar no sea lo tuyo. Puede que no fuera una buena idea. La fe me guiará. Voy a empezar a sentirme mal fijo. Mi señor, hay un infiel en vuestra corte, dijo el capellano obispo. Exijo que queméis al infiel en la pira. ¡Es mi médico! Pues nada, adiós. Ese me quedó mal mucho, joder. Durante los últimos días has hecho camino junto a un santo caballero que viaja hacia el mismo destino. Con él mantienes conversaciones animadas e interesantes y descubres que ambos tenéis muchas cosas en común. Qué sorpresa hacer un amigo tan lejos de casa. ¡Ay! ¿Puedo escribir un libro? ¿Qué edad tengo? 41. Vamos a escribir un libro. Y vamos a escribirlo... Por cierto, ¿la librería? ¿Hasta cuánto puedo de libros? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos libros tengo? ¿Cuánto tengo tres libros? Pues entonces me queda hasta un cuarto libro. Vale. Pues podría hacer un libro marcial. Que no tengo ninguno de esos. Cuando Constanza se presenta a ella misma, varón Fadrique de Utrega no solo derrama centralmente la bebida. Vale, bajo la relación con un varón. Otra bien a mi corte. Vamos a casarla antes de... pues con este mismo. Jerusalén, por fin habéis llegado a Jerusalén. Pasando el monte de los olivos, atravesáis la puerta de la ciudad e inmediatamente os invade el sentimiento de haber realizado un viaje realmente épico. La ciudad está llena de gente de todos los credos y colores y el aire está cargado de olores de especias y plantas extrañas. Os habéis caminado entre la muchedumbre de personas y animales, entusiasmado, sabiéndoos cerca de la vía dolorosa y otros lugares sagrados. También habéis previsto visitar la Basílica de la Natividad en Belén, pero antes tenéis que encontrar un sitio donde alojaros. Después de todo, no querréis acabar durmiendo en un establo, ¿verdad? ¡Oh, Jerusalén, Jerusalén! A lo largo de todo el camino, recorrido para visitar los lugares sagrados, esperabais mucho más. Solo son montones de gente, algunas iglesias y unos huesos que resultan de lo más sospechoso. Antes de llegar habíais leído historias glorificadas de otros peregrinos, pero no es como lo habían descrito. Ganos rasgos de cínico. Aheróico emperador Alfonso VII, que vivas en goce y armonía, acepta el contrato. Por fin habéis vuelto de vuestro peregrinaje. No ha resultado ser como esperabais y quizá no deberíais haber ido allí en primer lugar, pero ya no se puede hacer nada. Al menos habéis vuelto a casa y podéis empezar a olvidar. No le contaré a mi familia lo que realmente pasó allí. Toma. Bueno, gano el rasgo de... Peregrino, se termina la regencia y está hecho. Mientras tenías una conversación agradable, un jaleo infernal te interrumpe. Ahí está ahí mi niña reventando todo. Soy un hombre caído. Lo que antes fue un noble caballero, ahora es solo un pecador. No soy un auténtico caballero. No pierdo el caballero cristiano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Auténtico caballero... ¡Joder! Que Dios se apiade de mi alma. Joder, he perdido un rasgo muy bueno. Bueno, contratemos a un médico para la corte. Llamamos mensajeros a todos los lados y ya está. Cuando Constante se presenta ya mismo alcalde López de Morón, lo hace con gracia y elegancia y subimos relaciones. Te informa de que un barco acaba de atracar en Gante. La nave se llama Tormenta del Señor y a bordo reside el famoso médico Joshy el Diablo Marino. Otro igual que el anterior. Que ahora mismo está al servicio el capitán del barco. Bueno, pues nada, le pagamos y ya tenemos un médico. Mientras pensaba en la lista de invitados del banquete, me preguntó si debía invitar a uno de mis amigos. Claro. Obispo Suero de Carmona es un vasallo tuyo, santo y docto de renombre. Después de presentarse el mismo a Constanza, Suero se acerca a ti con una oferta. Está dispuesto a pasar un cierto tiempo enseñando a Constanza alguna de las partes más intrincadas de la Biblia a cambio de tu favor. Bueno, dale, pero es un poco raro, ¿no? Ahí el obispo solo con la niña. Mira, ahí, estudia la Biblia y paz. No sé. Corría de aquí para allá intentando que todos trabajasen más duro y más rápido para tenerlo todo listo para el banquete. Cuando los invitados empezasen a llegar. Esperé con impaciencia a Ademar, pero aún así hice todo lo posible para que todos los invitados se sintieran bien acogidos y haces el lugar designado en mi mesa. Bueno, mi esposa está aquí, que la habíamos elegido porque tenía muy buenos atributos. A ver si me puedo ir dando más hijos. Y si no, pues nada. Me caso con estas damiselas en apuros que van viniendo y pista, ¿eh? El último de tus vasallos ha ido y princesa Constanza parece sentir alivio. Ella obviamente está ahogatada de todas las formalidades, pero le vendrá bien en el futuro. Muy bien, pues en breve termino la ambición esta de preparar un heredero. Y solo he tenido dos hijos, ¿eh? Ha llegado un sacerdote y solicita una audiencia. Tras hacerle pasar, explica que su pequeña iglesia ya no puede proteger la reliquia santa que porta, ya que el campo está infestado de bandidos. Por ese motivo pide que la guarde vuestra familia. Claro, la protegeremos. Hostia, me acabo de regalar el juego. El dedo de San Juan. ¿Qué proporciona el dedo este? Calidad 2. La piedad, aprendizaje... Bueno, 36 de aprendizaje que voy sobrao, ¿eh? Podría practicar una adivinación. Bueno. ¿Cómo vamos de amenaza? A ver, está al 14,8%. ¿Algo está ocurriendo aquí? Vamos a fijarnos. Duque Pedro de Toledo en guerra valenciano por Valencia. Vale, ya está Valencia intentando recuperar sus cosas. Después, alcalde de Magreb. Disputa fronteriza y vino Magreb a ayudar. Magreb, al final, sí que es cierto que se ha convertido ahí en una espina ahí clavada en el culo. Como bien avisasteis, pero bueno, es el salseo. El salseo guapo. ¡Oh, qué buena! ¡El duque de Sigilmasa! ¡Oh, qué regalo envenenado que he hecho! Acepto el vasallaje de Magreb, pero tengo un vasallo que está contento conmigo y puede que intente asesinarlo. He recibido un mensaje afligido de una damisada en apuros. ¡Venga, otra! Como no me llevé bien con todas, voy a tener un problemón. ¡Gordo, eh! ¡33 personas en la corte! ¡Madre mía! ¡Venga, subamos! Al menos tecnológicamente vamos de puta madre. Se ha disuelto el pacto defensivo contra el Kaiser. El Kaiser... ¡Hostias! Ahora está aquí el Kaiser. Es de un linaje. Voloslav el Cruel, de los bohemios. Lo bueno es que a estos... Vale, no puedo declarar la guerra. ¡Gana! ¡Hola, cómo mola el escudo! Mansa de Ghana. Mandé, pagano. ¿Guerrero espíritu? Este personaje está acostumbrado a luchar en el desierto y viajar ligero. Como mola, tú. Bueno, en fin. Dejamos este capítulo aquí, Monindels. Nos veremos en el próximo. Me ha jodido, la verdad, destruir el Imperio de Hispania. Pero bueno, me ha jodido. No, no me jode. Me ha jodido más crearlo. Pero bueno, lo que me ha jodido es... No me fijarme en las leyes. Antes de otorgar virreinatos. Porque bueno, podría haber otorgado un virreinato... A este y a este. Bueno, en el futuro ya intentaremos solucionarlo. Y ya está. Si cuando haya una revuelta, pues lo revocamos y pista. Y este, bueno, pues siempre puede morir. Podemos heredarlo nosotros y ya está. He tenido que crear el reino para hacer un dejure. Para declarar aquí una grada de yure por esto, otro. Reclama Ceuta, reclama Tanger... ¿No me deja? ¿En serio no me vas a dejar? Si tenemos aquí al rey. Oye, estoy flipando tú. ¿Tengo que usar el puto disputa fronteriza? Bueno, pues en fin. Ya lo veremos, Monindels, en el próximo capítulo. Hasta entonces.